Sí, más extrovertido que yo. Educado y sencillo, pero que le guste viajar, el senderismo, el baile, el teatro, el cine. Si es de la costa de Málaga o por ahí... Ahí está. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Y los nervios? Os vais a cargar a uno aquí, te lo digo, qué graciosa esta dirección, también te lo digo. Vamos a saludar al caballero. Hola, buenas tardes.